Alguien preguntaba, ¿hay que votar? Sí, yo creo que hay que votar. Creo que hay que exigir condiciones y creo que hay que votar. Yo particularmente creo que la única salida pacífica que va a tener el país va a ser por un proceso donde la gente decida y donde esos resultados electorales se respetan. La pregunta no se puede contestar simplemente con un sí o con un no, con un debemos ir o un no debemos ir. Si vamos y ganamos, ¿qué va a pasar al día siguiente? Si no vamos, porque rechazamos las condiciones, ¿qué vamos a hacer al día siguiente? Y si no tenemos una respuesta, difícilmente podemos tomar una decisión. En muchos países no ir ha servido para presionar al gobierno a cambiar condiciones electorales y obligarlo a ir bajo condiciones que sean más justas. En otros países la gente ha aceptado ir bajo condiciones injustas, pero ha habido una estrategia que hacer después justamente de que el resultado electoral no sea favorable.